Buenas tardes, mi nombre es Jan Keller, soy el encargado por parte de la FIFA del Sub-20 femenino de Colombia 2024. Es nuestra tercera visita, la primera fue en febrero, luego hicimos una en mayo-junio y ahora es la tercera. Es la última antes de que todo el mundo de la FIFA venga a las tres ciudades a entregar el torneo. Con la ciudad de Medellín, con el equipo de trabajo que está aquí a diario, vinimos trabajando muy bien, hay un acompañamiento de todos los trabajos que habíamos acordado en las visitas pasadas, muy bueno. En esta visita en concreto hemos revisado el cronograma, vamos de acuerdo con el plan, ahora estamos aquí en el estadio revisando todas las áreas, hemos podido ver ya muchos avances en la parte de competiciones, ahora vamos a ver también toda la parte exterior, pues estamos muy confiantes de que vamos a entregar este estadio el 17 de agosto.